Tiempo para ZV en 3, 2, 1, beatbox. 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 Batallón, 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 batallón Estamos flipando, estamos flipando Arriba, sabores, la puta final, hostia Tiempo para ZV preparado Tiempo para ZV, 3, 2, 1, beatbox ZV, beatbox Zv, beatbox Zv, beatbox Zv, beatbox ¡Suscríbete! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Tiempo para más con 3, 2, 1... ¡Bitbox! Tengo una pregunta. ¿Alguien sabe el nombre de esta canción? ¡Suscríbete! Tiempo para más con 3, 2, 1... ¡Suscríbete! Tiempo para más con 4, 2, 1... ¡Increíble! 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 ¡Batallón! 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 ¡Bataión! 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 ¡Increíble! ¡Ha sido increíble! ¡Seprita! 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 El campeón de la Zombies Summer Battle, organizado por Kamix, Zombies y Sara Rockstar Benidorm, es... ¡Bataión! 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 Por segunda, la de su objetivo, es el campeón de la Zombies Summer Battle 2016. ¡Bataión! 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 ¡Bataión un golpe! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!